Chovizna ya hay un sorzal que chome de ser su trino Y el chichido del molino es música pa'l temporal Ta' pantanoso el corral se ve acharca'o un potrero Pero no afloja el tambero que ya ha apagado el farol Tendrá otro día sin sol tapado por el aguacero Con el tambo terminado se va a estar la jardinera Y otro día gris lo espera con el camino pesado Ata las varas un tostado mañó el carro en la tarrera Resfalosa la madera pero carga con cuidado Y el cadenero mañado pa' tirarle la lomera Su compañera primero llegó al rancho y se ha cambiado Y de un cajón engrasado saca un chorizo casero Le ve una media a un agujero y es rápida pa'l surcido Piensa en que está humedecido y que tendrá un día largo Y hay chorizo y mate amargo mientras se cambia el marido Le mañó y salió al tranquito Se le afirman en la jeta No te olvides la galleta del rancho se escucha el grito Se hace el barero chiquito hasta agarrar el camino Se estira el galgo barcino que una liebre ha levantado Y al estar todo acharcado es ventaja pa'l canino Entrega en unión tamberos adentro de San Sebastián Y aunque son varios que van se mete entre los primeros Acomoda los aperos descarga lava los tarros Antes de encarar los barros toma una caña quemada Y levanta la pasada la galleta y los cigarros La mañana se hace oscura quedan los montes tapados La llovina se ha cerrado tiñe de gris la llanura Pa' su querencia en procura enojao el cadenero A los gritos anda el tero que anidau cerca la huella Y adelante una centella lo parte a un torniquetero La galleta de pasada le alcanza al hijo menor Y ella esperando a su amor bajo el alero parada En una olla atisnada le ha preparado una sopa Sirve un tinto en una copa humea el puchero al sacarlo Y aviva el fuego colmarlo pa' ir secando la ropa Almorzó y se va a apartar como siempre al mismo horario No tiene en su calendario un día pa' descansar Tiene alambres pa' arreglar que los toros le han volteao Suelta un padrillo fajao que cambió pa' hacer servir Y a una chancha por parir echó al chiquero de al lado La tarde se pone oscura, se va a encerrar el nochero Echó el tambo a tropotrero pa' no arruinar la pastura Tiene la idea segura que se afloja el temporal Habrá muy buen pastizal y eso le da la ilusión De aumentar la producción pa' que se agrande el jornal Se le hace dura la vida, se le hace corto el jornal Se hace largo el temporal, se ve en su mano partida Tiene la cara sumida de cosas que adentro encierra A su tarea se aferra ya que Dios lo hizo campero Y es con su oficio el tambero Un orgullo pa' esta tierra